Un saludo a la comunidad Poli. Hoy estuvimos en el Congreso de Gerencia de Proyectos e Inteligencia de Negocios y tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de varios invitados importantes y te los quiero presentar. Acompáñame. Un saludo a la comunidad Poli. Mi nombre es Yabar Anglin. Mi nombre es José Reyes. Hoy quiero compartirles una característica de la gestión de proyectos. Debemos ser sumamente adaptativos, pero de manera integral. No solo de la perspectiva de planificación, sino gestión de riesgos, gestión de recursos, porque estamos en un contexto desde la perspectiva industrial y necesidades, demandas del cliente sumamente dinámicas, por lo que nos exige una adaptación y planificación, priorización recurrente. Un tip para la gestión exitosa de negocios es alinear todos nuestros esfuerzos a la estrategia de la organización de forma de que nuestros entregables puedan contribuir a materializar la visión de la misma. Un evento que permitió comprender las estrategias de negocio, pues actualmente existen muchos desafíos que desde una proyección enfocada y sostenible se pueden solucionar para desarrollar una excelente dirección de proyectos.